Noticia Michoacán, pioneros en la información. Normalidad, como le llama el gobierno federal, la nueva convivencia, como le llama el gobierno estatal, al final del día es una nueva forma de convivir, tenemos que adaptarnos a una nueva forma de relacionarnos socialmente y de enfrentar la realidad allá en el exterior. Nosotros empezaremos el día de mañana con reuniones con los diferentes sectores para informarles cuáles son las medidas que se van a implementar de acuerdo a la primera etapa, al primer paso de la nueva etapa que se maneja. Por lo pronto, a los que nos escuchan, siguen las medidas restrictivas de unidades deportivas, de unidades de espacios públicos, siguen sin aperturarse. NM Noticias, pioneros en la información.